Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y me encuentro en una sesión quincenal de, pues, los del show. Bueno, es semanal, pero hemos estado jugando últimamente con los hosts para que no sean siempre los mismos y ustedes no se cansen de las mismas caras y pueden conocer toda una plétora de gente interesante. Pues, pero ya van como que dos semanas que no hablaba con Lidia y con Ángel, entonces ya era tiempo de reconectar otra vez. Así que, ¿cómo están chicos? Muy bien, ¿y ustedes? También, creo que. Sobreviviendo a la calor, ¿no? Salvador de pantallas aquí, súper moderno. ¿Está suave esa cera? ¿Está curadillo? Es que adquirí, estoy haciendo un turno como maestro de kinder, entonces, tengo que, es donde preparo mis clases. Ese juego nunca existió, ¿verdad? Siempre fue un salva pantallas. Sí, era un Skinsaver, pero sí era hipnotizante, porque pasabas como por pinturas. Seguramente los que están viendo el show no saben de qué hablamos, porque la edición final termina así como una super winnie vertical. Pero nosotros sí sabemos, y es un chiste que nunca entenderán. ¿La cachucha que traes puesta sí es real o también es un afecto? No, sí. Se ve como el color como muy vivo, quién sacó. Órale. Tengo la luz ahí, justo ahí, pero sí. Representando a mis padres. ¿Mande? Bueno, por eso en la cachucha verde. Sí, estoy representando a mis padres, que es una temporada corta, pero va a ser la temporada que van a pasar finalmente a los playoffs después de como casi 10 años. Se ve que ahora juegan sin público y antes eran tímidos y les daba pánico escénico y por eso pues no... Así es, es lo que yo también pienso. Sí, es lo mismo, pero... Pues que son padres, ¿no? Siempre están como recluidos los monjes, entonces trabajan mejor en la soledad, ¿no? Por supuesto. Tengo que justificarlo de alguna manera, pero bueno. Claro, claro. Pues como ya saben, en este show tacleamos una gama amplia de tópicos. Hoy vamos a hablar más de otras cosas menos de cine, que eso ya también se convirtió en regla. No más, antes de comenzar, otro... Digo, no solo me he dedicado a ser maestro de kinder y he adquirido otros hobbies durante la cuarentena. Y antes de demostrárselos, quiero hacerles una pregunta. Voy a contar hasta tres. Bueno, de tres al uno, cero. Y cuando llegue a cero, quiero que me digan su color favorito. Su color favorito. Y bueno, si lo dicen al mismo tiempo que suave, si por el lag del internet lo dicen diferentes tiempos, pues no pasa nada, ¿no? Pero... Nomás quiero que... Tres, dos, uno, cero y me dicen su color favorito. Tres, dos, uno... Naranja. Negro. Creo. Ángel con naranja y tú, Olivia, no sé qué dijiste. Negro. Negro. Nunca lo imaginé de alguien que es fan del horror. Uno de los hobbies que adquirí durante estas vacaciones, les robé a mis primas un kit para hacer trenzas de plástico. Entonces... Una de mis metas es hacer una durante toda la transmisión en vivo. Entonces, voy a utilizar el color naranja y el color negro para hacer una de ellas. Y pues veremos si queda bien durante el show. Tengo una hora y feria para hacerlo. Entonces, trataré de hacerlo mientras estoy conduciendo el show. Entonces, si me trabo o me despisto, pues cualquiera de ustedes dos puede tomar las riendas del show a cualquier instante. Y pues... ¿Con qué comenzamos? Con unas cuantas noticias de cine. Por ahí les mandé una imagen. Yo siempre aquí insistí que TikTok es importante y es el futuro. Y aún así yo llegué tarde a la cura, pero... Siento el honor de que llegué a la cura eventualmente. Y ahora resulta que Cinépolis, porque está desesperado para que gente vaya a las salas, meter traseros su cerebro, dice, en lugar de llamarle a las personas grandes de edad, que están acostumbradas a ir al cine, porque a lo mejor le llamamos a los adolescentes que ven todo en sus teléfonos y que no les interesa para nada ir al cine. Convoquemos ese crowd, creemos que ahí está el público meta. Y están haciendo una convocatoria de TikTok para que hagas tu cortometraje o no sé. Ni la leí bien, nomás vi que decía TikTok, Cinépolis, convocatoria, y dije, ah, esta es un buen tema para inaugurar el show. Entonces, pues les pregunto a ustedes qué opinan de esto, de estas tácticas vanguardistas de Cinépolis. Adaptarse, amor. Ajá, puedes hacer un corto en TikTok, Livia. ¿Cuál es el máximo de tiempo que te deja grabar? Pues te da opciones de un minuto, treinta segundos y quince, creo. ¿Quince minutos o quince segundos? Ah. El máximo es un minuto, que yo sepa. Ok. Y puedes, ¿la gente sube un video ya editado? Porque creo que la cura sería más bien grabarlo en el celular en el momento, ¿no? Pues puede variar, porque son los videos que yo he subido, algunos los he editado aparte y otros ahí mismo en TikTok. Depende de... Y si acaso la edición que, pues inevitablemente le haces, o depende también, es ponerle el sonido. Porque muchos sonidos que están en TikTok para que los agarres. Pero, por ejemplo, yo vi la convocatoria en TikTok precisamente con varios influencers, de los que sí tienen como conocimientos. Entonces, guau, fenomenal. Pues digo, nosotros somos más modestos, ¿no? Pero, ahí vamos. Y sí, básicamente era eso, que subieras tu corto. Pero, realmente no tendría como estar. Yo sí creo que es hacerlo ahí, ¿no? Porque no tendría como chiste, pues, como hacerlo en otro lugar. Como dice Ángel, editarlo bien cabrón, con efectos, con After Effects y todo. Pues va a quedar más curada naturalmente que cualquier cosa que se haga ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso va a estar en las reglas. ¿Tiene que ser vertical el video? Sí, yo digo porque... Yo estaba esperando un link o algo así para ver las bases convocatorias, reglas o así, pero no encontré eso. ¿Ustedes sí? No, ahí me llegó por mi... Como yo creo que soy miembro de Honor o no sé qué... Pertenezco ahí al cliente frecuente de Cinepolis. Me llegó el boletín y, pues, decía que sí quería entrarle, pero nada, no leí bien. Salvé la imagen y fue la que les mandé, pero no... Pues sí, ajá, creo que no veían instrucciones tampoco. Pero regularmente la tradición es que TikTok es vertical, me imagino, ¿no? Es como lo que uno acostumbra a ver ahí. Simón, sí. Yo creo, bueno, el cine minuto es un formato muy tradicional del cine independiente, digamos, del cine rápido, de bajo presupuesto. O sea, hacer una historia de un minuto. Hay concursos y festivales que así se llaman, ¿no? Festival de cine minuto. Entonces, hacer un corto en un minuto no es nada nuevo. Nada bien estar... Hacerlo en vertical podría ser relativamente más nuevo, aunque también ya hay festivales de cine vertical. Entonces, yo creo que más bien lo más nuevo, lo más este... Que es como de la vieja escuela, pero como reinventado. Es el editar a cámara, que eso también se hacía antes, ¿no? Edición lineal le llaman. Que es grabar, corta en la misma cámara, moverte y grabar ahí mismo. Y entonces, para eso tienes un storyboard, como cosas bien planeadas. Pero es como regresar en el tiempo y aplicarlo a una herramienta nueva. Se puede poner muy creativo, pero lo dudo bien cabrón. Yo espero haber un montón de gente bailando, diciendo que extraño Cinépolis. Eso es en realidad lo que creo que va a haber ahí, ¿no? Es que la gente sí está bien avanzado. Por eso mucha gente siempre dice, ah, no le entiendo a TikTok. O ahorita que los Instagram Reels, porque ahora Instagram ya quiere ser TikTok. Ya habíamos hablado un poco de eso. Pues, yo a veces digo, ya te da un montón de funciones para editar y efectos. Y borrar fondo y cosas así, que son un poco más complejas de la edición. Por lo que teníamos nosotros que en los tempranos 2000, cuando aprendíamos a editar en el Premiere 3.1, no sé qué cosas que... Entonces, sí, creo yo que la tienen un poco más fácil cinemáticamente, por así decirlo. De hecho, los celulares nuevos, como el iPhone, no creo que es como de a gratis, que ahora ya tengan que tener como 128 GB de memoria y como 32 de RAM, porque ya saben que las aplicaciones cada vez le están metiendo más y más cosas, ¿no? Yo hay aplicaciones que ya no descargo en mi celular, porque ya está full. Y tampoco es un celular muy viejo, nada más. O sea, es normal, pero ya exigen todavía más las aplicaciones. Entonces, yo creo que sí está interesante. Puede ponerse creativo si se la rifan. Por lo menos sería suave ver qué hacen esos influencers. No sé si les pagaron nada por hacer el anuncio, o si sí van a hacer algo suave y lo van a subir. Ni van al cine los influencers tampoco. Creo yo, ¿no? Les ganan su Netflix nomás y ya. Claro, por eso digo, le están queriendo llegar al público que no va a las movies. De lugar a llegar a ver a mí a los viejitos. Eso se me olvidó comentar. A ver qué opina Livia de esto. Yo siento que el mercado no es gente... Más bien el mercado es gente que no le importa salir en COVID. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. El mercado es gente joven. Gente joven que le vale, que realmente no entiende la gravedad de la situación. Entonces, sí, porque si te fijas bien, cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, es gente que sale un chingo con precauciones, pero que sigue saliendo y que las precauciones son más de adorno para las Insta Stories o para las fotos que van a subir de Valle de Guadalupe, de Ensenada, lo que sea. O sea, ¿qué estás pensando en gente específica que...? Es que se puso de moda, ¿no? El Valle de Guadalupe como salía al aire libre, según en tiempos de COVID, área segura, y pues como que estaba medio repleto el pinche Valle de Guadalupe, ¿no? Porque había mucha gente por ahí. Salió una nota que estaba un hervidero de COVID ahí también. Y es como de, o sea, técnicamente sí es un poquito más seguro estar en espacios abiertos, pero pues también si lo atestan de personas, pues le quitan como que el propósito. Entonces... Y creo que si sigue yendo al cine gente mayor, pues puede como decir, ¿sabes que hay mucha fila? Mejor me regreso. Y gente joven es como, a huevo, hay un chingo de gente, se va a poner bien esta onda, ¿no? Y se queda... Se va a convivir. Ajá. Entonces, pero no sé, es como que sí entiendo por qué lo hacen. O sea, está bien, es un changarro, hay que mantenerlo, que no se muera. Pero, pues, ponle tú que en el mejor de los casos sí pegue y pegue bien esta campaña publicitaria, salen cortos bien chidos y se reactiven ahora saliendo al cine. Pero sí me da cosa porque, por ejemplo, cuando empezaron a reabrir los bares, no se respetó el 30% de capacidad que se supone debería estar. Empezaron a abarrotar como que quisieron recuperar en una noche lo que perdieron en dos meses. Se entiende, pero no está bien. Y, pues, hubo un cerradero también de bares. Entonces, a ver cómo va, a ver qué sale. Fíjate que algo que hizo bien Cinépolis, y de hecho salió el comentario de Brihandes, pero pues fue porque ahí está Cinépolis metiéndole publicidad, es que por fin descargué el Cinépolis Click, y dije, mira. Y estuvo bien suave porque subieron todo el festival de cine de Monterrey gratis por una semana. Y me metí varias peliculillas independientes gratis ahí mismo. Y mientras navegaba y miraba algunas películas, sobre todo documentales, es lo que más subieron. Muchos no los terminé, estaban aburridos, pero pues por lo menos estuvieron disponibles para verlos, ¿no? Y de ahí me daban ganas como ver otras películas y comprarlas. Entonces está ahí suave. A mí se me hace esa técnica más suave, que sí se acerca a gente que le gusta el cine. O sea, es que vamos a tener el cine de Sundance o lo que sea por una semana. Va a las ojeas y vamos a ver la de Marvel. O sea, no hay bronca. Bueno, la verdad, pues te pueden gustar muchos tipos de cine, pero ahí está la opción, ¿no? De que veas tú uno o el otro. El problema aquí es que ya es cuestión de varo. Porque, o sea, mantenerlo, o sea, sería pasar el cine a que sea versión como dándole más empuje al streaming, que está bien, por cuestión de gente que le gusta el cine. Pero a la hora de mantener la infraestructura, de mantener el piso, los empleados, la renta, o si es que rentan o lo que sea que paguen, de agua, luz, etcétera, más cuentas, pues necesitan gente para eso. Entonces, ahí hay el detalle. Y, ah, de hecho, ahorita que mencionas del festival, ah, también Macabro, el festival de Macabro ya arrancó y estaba viendo en Twitter que estaban subiendo. En Filmin Latino. En Filmin Latino. Tuvo un montón de problemas, yo no sé ustedes, bueno, ¿alguno de ustedes sí como que pudieron entrar o? No, yo pensaba entrar como en la semana, a ver qué estaba poniendo, porque eso está en Filmin Latino, pero no. Pues es que también son como estas plataformas que han estado tratando de aprovechar estos tiempos y que, pues, como que siento que han tenido sobreflujo también de audiencias. Un Netflix, pues, sí te aguantan sus servidores y todo, ¿no? Pero yo sí creo que estas plataformas, como que la gente se las estaba rotando y son relativamente conocidas, pero no, pues, como un movie, ¿no? Algo así que luego que, o sea, de que... Sí están, sí son como verí... ¿Cómo iba a decir este...? Son legítimas, pero... Iba a decir verídicas, pero eso no. Son legítimas, pero sí. El Filmin Latino, yo me acuerdo de mucha gente, sobre todo en la escuela de cine, porque ahí están los pichimorros hablando todo el día, y más de una vez escuché como él, ¿ya visteis el Filmin Latino? Oh, no lo he descargado. Y hablaban de él, pero siempre era, no lo he visto, no lo he descargado, no he podido, y como que... Yo creo que más bien es como algo muy especializado. Es como para gente que estudia cine o que todo el día está viendo cine y que quiere ver su corto, de hecho, como en la televisión y compartirlo. Y por lo mismo como que... Como que tienen una base... Como que mientras puedan alimentar esas plataformas a esa gente, está bien. Pero ahora como que llegó más gente nueva y como dice el Briandes, pues se saturan, pues, ¿no? Pero el Filmin Latino lo que no tiene además es que no tiene aplicación para televisión, ni Roku, ni Apple. Tienes que verlo en tu laptop o en tu celular. Y a mí eso se hace un chafa. No, eso sería lo de menos. O sea, la idea porque... O sea, la idea es de que la gente lo vea. Porque, o sea, sí, son festivales muy artísticos y todo, Pero pues sería muy suave que aprovechando esto, pues, se diera una oportunidad para que más gente que tal vez no es tan apegada o una tan especializada, pudieran echarles un ojo y ya cuando podamos salir a ver y a lo mejor ya alcanzan otro tipo de mercado. Ver más oscuro. Sí, porque igual las movies que ponen, pues sí, tío, no tienen ahí, pues, Avengers y eso. Pues son puras películas. Son por mexicanas o latinas, ¿no? Mexicanas, latinas, cine de festival, ¿no? Y cosas así que... Y la verdad es que muchas son gratis. De hecho, hay como una membresía premium y ahí puedes entrar a ciertas películas. Y de hecho, esas premium muchas veces son las que a la gente que le gusta el cine artístico no quiere ver porque tienen premium No Manches Frida, No Manches Frida 2 y ahí van estos valles a ver el atardecer de la niebla naranja de no sé qué. O sea, es un nombre bien raro, ¿no? Es como que no... Este... Va, film latino casi, casi entras a verlo a gratis y creo que es porque tienen como subsidio, tienen como apoyo del IMSSINE y cosas así. Entonces, no les sufren, pues, ¿no? Pero, pues, sí se están quedando cortos ahorita que todo el mundo quiere ver algo en línea, pues. Y, por ejemplo, este... Hablando como de ir al cine y eso, el 3 de septiembre, pues se han estado estrenando movies, ¿no? Pero ya finalmente el 3 de septiembre va a estrenársela de los nuevos Mutantes. Esta movie que lleva ahí aplazada desde no sé cuándo. Y el 10 de septiembre llega TN a México. Finalmente. Ahora sí ya asegurado. La de Mulan no aparece, me parece más extraño, pero... Pero se conjuga, ¿no? Con esta campaña TikTok. O sea, como, ¡Ey, morros! ¡Ey, morros! Está el cine, está el cine, está el cine, está el cine. ¡Pum! Estreno, ¿no? Y esperan que la gente reaccione para esa fecha y que sí vaya, pues, ¿no? Y ustedes van a ir a ver alguna de estas... Ya sé que van a decir que no, pero... Siempre les quiero preguntar otra vez. Fíjate que estuve cerca de ir hace como dos semanas, este, pero no... No es que no me animara nada, no se me antojó a ver nada. Sí, es que no ha habido nada. Ahorita está la de terror esa que mencioné alguna vez aquí a Livia, la de... Cuidado con lo que deseas, con Fernanda Castillo. No es que no he querido y también no me he dignado a ir, ¿no? Porque he estado grabando programas y cosas así, pero sí... Yo creo que sí me vas... Y este viernes sale la de la Isla de la Fantasía, que la neta esa ya la vi video, entonces tampoco gastaría por verla otra vez. Aunque, ¿sabes cuál van a poner? Cuidado a la de Daniel Radcliffe. Bueno, aquí le pusieron nombre súper chafa, Manos a las Armas, pero en inglés se llama... En inglés se llama Guns Akimbo. Bueno, sale él, pero sale Samara Weaving también, ¿no? Que soy mega fan de ella. Y, pues, la de Babysitter, Ready or Not, los que son fans, los que saben quién es. Y Espresso también ya la vi en video, entonces, digo, pues, ¿pa' qué gastar en ver algo que ya... Que ya vi? Y sí me gustó, pero no me gustó tanto, así como para verla en pantalla. Realmente no soy tan purista como Olivia, de que si no es en el cine Península, no la veo pirata. Lo vale. Está muy buena la primera. Pero ya, si estuve leyendo ya reviews de la dos y como que la mayoría coinciden que se hubieran quedado en una nomás. Pero pues... Y de hecho se vi un pedacito y se ve como video, como si le hubiera grabado yo con mi celular la calidad del video. Bajó como mucho la calidad de la una movie a la otra. Yo nomás vi unos segundos como para ver cómo se veía la que te mandé y si... Dije, ay, güey. ¿Les quitaron el presupuesto? ¿Qué onda? Pues puede ser que estén usando el nombre nada más, ¿no? Como aprovechar un poquito el hit que hubo, ¿no? Por eso es muy común. Pero si es una saga. ¿Sí? O sea, formalmente tengo entendido porque de Estación Zombie hay una precuela que es animada. Y también de Península tengo entendido que en medio de Península y en medio de Train to Busan hay otra animada. No las he visto, pero eso es algo que he estado como que viendo. Sí, entonces hay conexión. Como que es lo que primero... No, di. ¿Qué ibas a decir? No, adelante. No, pues que a lo mejor y simplemente hubo recorte de presupuestos la primera vez que se me ocurre o cambio de director. Yo creo que también si es como pequeña avaricia de, no sé, digo, no he investigado las compañías productoras de estas movies, pero como que fue lo primero que les pegó y dijeron si en Occidente lo hacen, porque acá no, ¿no? O sea, de que les pegó y hagamos una franquicia de Tren a Busan y si podemos sacar monitos de peluche y 50 mil precuelas y secuelas y versión animada y todo, como que siento que están estirando mucho una liga que la primera creo que fue genial de principio a fin funcionaba, pero a lo mejor están estirando mucho la liga, ¿no? A lo mejor volaron muy cerca del sol y se quemaron como Ícaro ¿quién fue el que voló cerca del sol? Ícaro en este caso Ícaro Coreano Mis clases de griego están pagando de tragedia griega va a ir a la mitad todavía como que está quedando muy Halloweenesco el Sí, está en Colombia Halloween, ¿verdad? Sí, pues naranja y está para prepararnos ya cerca octubre Ahí va, va ya está cerca Pues negro es como el era negro o rojo de ti yo esperaba negro o rojo de ángel sí era como moneda al aire yo pensé en morado pensé en azul pensé en verde no naranja pero La verdad está muy difícil escoger un color favorito así es como de coloridos Pude haber dicho morado pensé morado por un rato y dije digo morado no y no sé por qué no no sé por qué como que me hice un chingo de tiempo para pensar ese fue el show Y fíjense hablando de Samara Weaving sacaba una nota esta semana de que los directores los que están haciendo Scream 5 la querían a ella para que fuera la protagonista de Scream pero que no que no empataron las agendas ella estaba en otro proyecto y pues cuando se va a filmar la movie pues no no va a coincidir entonces porque son los directores que la habían dirigido ya en Ready or Not y aparte pues yo sí creo que ella estaría perfecta para cualquier movie la vamos a ver en la de Billy y Ted 3 entonces pues donde sea creo que encaja ¿no? pero pues lamentablemente dicen que pues no empató no pudieron hacer coincidir los calendarios de trabajo y tuvieron que cambiarla por por otra opción interesante para mí porque es la actriz mexicana Melisa Barrera que soy fan de ella también pero que salió en Sacúdete las penas y ha hecho otras movies ahí de baile pero si pues está bien bueno bueno está chafa pero supongo que que así pasa en el mundo en la industria de Hollywood entonces estás hablando de una película nueva de Scream ah sí la 5 ¿Hubo una serie de Netflix según entiendo? sí habían hecho una serie que dos temporadas y como que no funcionó tampoco ¿estabas suave o no estabas suave? a mi parecer no estaba tan mal de hecho a mi me sorprendió que no estuviera tan mal porque yo sí me quedé ¿cómo van a ser que funcione? o sea es una slasher pero va a ser serie y luego como que quienes lo produjeron originalmente fue creo que MTV MTV Simón yo desde ahí dije MTV la voy a ver por morbo y la terminé de ver y dije ok puedo vivir con la existencia de este producto está bien me gustó me gustó bastante me sorprendió sí yo también la vi por morbo pero pues como fue eterno adolescente como lo he comprobado aquí constantemente con mi TikTok y todas esas cosas me siento como una viejita que está tejiendo y hablando con sus nietos entonces oye pero lo de Scream la produce MTV ¿de verdad? ¿o es porque son como los dueños del nombre o algo así? o sea si ahí la serie la produjo la serie la produjo MTV no sé cómo cayeron sus manos los derechos de Scream ahí si nunca investigué esa parte pero todavía en México la distribuyó Netflix o en todo el mundo ¿no? pero sí digo ahí si no sé cómo cayó en manos de MTV la marca de Scream ya la movie no sé si también tenga producción de MTV o o estén como separados los derechos que en cine New Line Cinema o algo así y como por lo que veo o lo que entiendo como que sí la vieron no sé si se completa pero vieron varios capítulos ¿tenía relación con la historia? ¿es algo que tenga que ver con la eso es lo que a mí molesta un poquito la serie en sí está suave pero le dan otro giro a la historia aquí nuestro villano es la víctima de bullying era una persona pues que tenía como una enfermedad que le daba cierta apariencia diferente a su cara entonces todos los decores se burlaban en el momento como que se le botó la canica yo digo con justa razón no apoyo lo que hizo un poco como Jason ¿no? que también es como que algo así algo así una situación por ahí familiar pero fue como con la idea de hacerlo más seria o como una trama más seria y hicieron como un todo backstory o tú que sientes ¿por qué hicieron eso? pues porque es una serie para poder sostener una serie donde va a haber tanta carnicería porque es una slasher tienes que tener cierta matadera de gente para que funcione si no no es slasher entonces ¿cómo le hacemos? hay que hacer una historia para poder sacar fibritas de ahí y en efecto tiene sentido y hasta hicieron un especial de Halloween donde el Ghostface se enfrentaba a otro slasher creo ¿no? órale yo vi uno yo vi uno donde una muchacha hacía pasteles de castillos embrujados no sé si tiene algo que ver ese especial de Halloween de Netflix pero es el horror que yo puedo manejar no, esta serie si la puedes manejar o sea está entretenido pero no te va a quitar el sueño o sea está bien y los morritos aparecen de universidad porque o sea yo los estaba viendo y es como que me quedé sí eso es lo más raro de todo de que en las movies no sé qué movies estaba viendo el otro día también que se lleva a cabo en una prepa y dije no notaba esto yo antes cuando era más joven pero ya ahora me doy cuenta que digo esta gente no va en la prepa esta gente ya son como de universidad deberían tener trabajos ya formales o sea de ahí mis consejos la de Jennifer's la de Jennifer's la verdad yo ahí le doy toda la razón a los directores si ahora me imagino como sé cómo es un alumno de prepa me lo imagino ahora famoso y siendo el centro de atención en una película Justin Bieber no podría yo no mames no este morro lárguete de aquí tráiganme a alguien de 30 años y maquíllenlo o sea la neta yo yo les doy la razón a todos los que usan gente mayores de 30 en la prepa no pues ponle ok lo entiendo lo entiendo pero por ejemplo no viste la movie The Work It que te recomendé hace como dos o tres semanas pero dije que la iba a ver y no la vi ahí son como de high school y creo que los que castearon para la movie están como en el borde de que todavía pasan si se ven que máximo tienen como 24 25 pero si tienen caras como de niños chiquitos y digo bueno ok yo entiendo o sea si está bien pero hay movies que exageran y todos se ven ya o sea ya tienen como las barbas completas y todo y digo se supone que también están como aceptando hacer esa película porque no encuentran trabajo o sea es como ok no ok no si puedo hacer la adolescente lo juro y ya no porque no mames cuando la primera que salió Scream la gente no sabía que iba a ser un éxito y no agarraron gente famosa o si si era como algo que se esperaba que fuera a estar bien algo que yo he notado mucho más antes como 90 más atrás es que los morritos de prepa si se veían como en sus 20 25 si se veían grandes eso es lo que yo he notado mucho porque ya todavía ya siento como que ya cuidando un poquito más eso sí Netflix no tanto pero he visto niños más desarrollados en Netflix que yo ahorita mi edad pues cuando ves él cuando ves élite y cosas así o sea se ve gente como de 43 años haciéndola de chica de colegial ahí digo no pero sí es cierto lo que dice Livia yo me acuerdo que una vez estaba en la secundaria y no estaba en la prepa y y un amigo del otro lado bueno que se fue estábamos en la secundaria juntos cuando pasamos a la prepa cada quien por su lado y decimos hey wey pues vas a caer la Tijuana acá y la Kif festejamos tu cumpleaños y trajo como amigos y amigas del otro lado y nomás me parecía que había traído como al equipo de la NFL y a todas sus porristas y chivatos bien grandes y las morras así bien guapas así como de calendario y nosotros así como que wey qué pedo con esa gente porque invitas o sea está bien pero pues quiénes son o qué no pues son mis compañeros del salón wey y así no mames o sea esos wey parece que tienen 50 años y las morras están así 30 años así bien guapas y es que porque tienen gimnasio y se alimentan bien y a la escuela privada y todo el show y aquí pues uno comiendo pau-pau-sigancitos pues está todo ñengo en la prepa entonces como que sí siento que es una cultura diferente y también hay cuerpos simplemente diferentes ¿no? pero cuando es una serie gringa como que medio les creo pero cuando es una serie holandesa o alemana o rusa ya nada pues si me pones un wey así pinche torre ese wey tiene 14 años si les creo si les creo no mames pues si yo 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 estamos chaparritos el Mike así como hey también grandes como yo veo todos para arriba o sea yo recibí bullying en la primaria y aparte yo fui como early bloomer de que yo desde la quinto de primaria ya tenía como la barba completa entonces y nadie ninguno de mis compañeros tenía bello facial ni en otras partes entonces como que si pues siempre ya tenía look de señor desde mis teens entonces vivo acomplejado también como por eso mira tú porque te desarrollaste rápido yo porque bueno sigo esperando entonces pues yo yo no creo que la barba te quedara bien a ti Livia pero pues cada quien no quiero juzgar 2020 2020 la mujer se no puede ser juzgando podemos juzgarla por ser mujer pero no por querer una barba no se matan y tengo bigote o sea no hay problema por ahí pero todo lo demás lo que debería de haber aparecido jamás digo jamás esos libros de texto me mintieron así es pues bueno tenemos que ir a un pequeño corte porque como que me está tomando más de lo que pensaba esta maldita experimento pero si vamos a un pequeño break y regresamos con un poco más de noticias el clásico segmento esta semana hace 10 años recomendaciones y reviews y pues ya saben entonces vamos a un break y no se vayan hola que tal aquí les habla Mickey Briandes gracias por darle play o click o touch o lo que sea que le hayas dado a este video en breve comenzará su programa solo vengo aquí brevemente desde mi cocina para hacerles un pequeño anuncio acabamos de inaugurar nuestro Patreon oficial del canal y del programa y es costoso hacer estos shows semanalmente y sobre todo producir dos shows a la semana en estos tiempos donde todo el mundo se ha sumergido en caos creo que es mucho más importante sentir que puedo contar con el apoyo de todos ustedes los invito a que entren a patreon.com diagonal brijandes patreon.com diagonal brijandes de algún modo ese sitio dobletea como blog oficial del programa ahí vertimos todos los videos todos los audios todo lo que compone este show lo pueden encontrar en patreon.com diagonal brijandes pero y más importante aún o más esencial aún es que pueden suscribirse con una membresía mensual por menos del costo de una entrada al cine al mes o incluso menos que un DC comic que los comics hoy en día son bastante caros pueden apoyar a que este programa siga existiendo siga con el mismo ritmo la misma modalidad y podamos tener más y mejores invitados y podamos expandirnos entonces los invito a que por favor entren a patreon.com diagonal brijandes chequen en qué consiste esta membresía y que por favor de la voluntad de sus corazones nos apoyen a que crezca el programa uno de los beneficios que pueden obtener entre otros tantos que pueden leer ahí en la página es que si les gusta el programa y si les gustan los temas de los que hablamos pues bien pero si hay otros temas allá afuera flotando noticias recomendaciones películas yo que sé lo que a ustedes les ocurra que les gustaría que tocáramos en el show o en cualquiera de los programas o hacer sugerencias de contenido de invitados de segmentos secciones yo que sé ahora sí que la creatividad y el cielo es el límite uno de los beneficios que obtienen al suscribirse a patreon es que son añadidos a un grupo oficial del programa en ese grupo ustedes podrán hacer sugerencias menciones este comentarios yo que sé y les aseguro que cada semana cada martes o incluso los programas del fin de semana vamos a tocar los temas que ustedes sugieran entonces eso es uno de los tantos beneficios que pueden obtener si se unen al patreon entonces repito patreon.com diagonal brijandes entren por favor chequen las opciones y si les late les agradecería mucho su suscripción ahora sí sin más que añadir comenzamos con el programa a mí me tocaba mucho ver que yo ya promocionaba mucho una marca llamada Sison o sea o Cedal o le llevaban cosas así entonces eso ya tenía rato te faltaba meterte más en las redes sociales sí yo he visto que que también como que tiene que ver un poquillo como que hay dos maneras de manejarlo como hey te voy a regalar esto yo ángel y para que me des like o que hacen como tratos con la empresa ese que hacen tratos con la empresa se me hace todavía más normal como que si pasa todo el tiempo que salen con sus licuados ahí o sus bebidas energéticas en instagram ese lo he visto siempre como una chica en bikini y le das scroll a la foto y sale con su como se llama yo estoy esperando que algún día me pase a mí yo estoy esperando que algún día me diga hey ángel tienes un cuerpo increíble no quieres promocionar este licuado no mames yo estaría bien feliz porque siempre me quiero hacer licuado si nunca tengo frutas entonces digo pues como voy a hacer un licuado si no tengo dinero para comprar las frutas ahí está la licuadora nada más faltan los ingredientes entonces si creen que tengo un cuerpo increíble y una marca de licuados está viendo este programa yo estoy dispuesto a modelar y yo no me quejaría de lo opuesto que alguien que me diga hey no quieres promocionar hamburguesas o hot dogs porque se ve que comes bien y yo ok pues está bien si puedo vender la imagen de que como pues para lo que quieran si no desde luego yo no yo no creo que sea este chafa yo creo que creo que está bien ok licuados max me pueden hablar zapatos andrea quieren patrocinar un programa pueden patrocinar esto estaría muy bien quedas ocho y medio tengo una mala noticia chicos de que libia me distrajo me puso nervioso y de un punto en adelante empecé a hacer mal el enlace entonces voy a tener aprovechando que no llegaba mucho avanzado o voy a deshacer y comenzar desde el principio no crean que es un gimmick para tardarme más nada más porque te dije que lo reparas al final del show ese con no pues a lo mejor eso me puso nervioso pero el break como que ya no supe donde me quedé y empecé a salir mal entonces tengo que desbaratarlo y comenzar otra vez pero estaba quedando curada muy Halloweenesco entonces y es que hacer este la gente no se lo toma en serio pero hacer trencita es un arte milenario ¿no? es algo que los que los antiguos les de cultura que Umiay hacía para rendirle tributo a los españoles y la gente ya nos lo toma en serio muy bien muy bien gracias por cultivar la cultura que Umiay en este podcast como digo no sé que tienes problemas de apego a arruinar tu trenza porque no la quieres no y es algo que adopté ahorita en la pandemia entonces ya les puedo enseñar a otros que hice en ocasiones previas mi color favorito es el rosa a veces no lo había dicho entonces hice uno rosa con verde hice uno naranja con azul hice uno de tres colores rojo amarillo y azul se quedó más gordito porque son más colores entonces ok ahí tengo este verde con naranja parece que uso mucho naranja por eso no quería que Ángel elegiera naranja porque me iba a quedar sin color naranja pero ahí hice el destino entonces vamos a comenzar de nuevo y también vamos a continuar con una sección que Livia no le ha tocado Ángel ya la tuvo chance de estrenarla hace unas cuantas semanas que son las Oxxo News las noticias más relevantes sucedidas alrededor de algún Oxxo en México así que vamos a a comenzar con con una una de las que tengo aquí a la mano Livia no sé qué opinas de esta sección antes de empezar te motiva estoy intrigada estás intrigada sí me muero me muero de curiosidad me interesa mucho esta fue publicada por el periódico correo así se llama periódico correo punto com punto mx Celaya dice conductor ebrio se estrella contra Oxxo en el centro de Celaya por conducir ebrio ok ok todo está normal entonces todo dentro ahí le voy a poner la foto dice por conducir aparentemente en estado de ebriedad el conductor de un auto March se impactó sobre un establecimiento de la cadena Oxxo sobre la calle Morelos esquina con Pedro Figueroa en la zona centro de Celaya y pues debido a la derivado del aparatoso golpe el vehículo tipo Nissan presentó severos daños hablando del carro y no de la persona pero cómo quedó la persona dice el conductor tuvo que ser trasladado trasladado al nosocomio que asumo es el hospital pero tienen que usar siempre palabras o sea no pueden decir al hospital o emergencias o no el nosocomio para su algo eso es lo que todo lo mejor puede ser un manicomio ahí donde hubiera terminado mejor el conductor y pues no más elementos municipales arribaron a la zona y tomaron conocimiento de los hechos y bla 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 no más hay una foto del choque no hay una del conductor ni de ni del después pero eso sucedió en Celaya ¿alguno de ustedes tiene algún familiar o amigo que sea dueño de un OXXO o me gustaría saber si tienen como aseguranza porque creo que ese tipo de accidentes debe ser lo más encabronadamente común ¿no? que alguien llegue por cerveza al OXXO y que se quede dormido en el camino y 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 que la vez pasada yo creo que si deben hablamos de un batillo de un picaba aquí vas a decir Livia te interrumpí no nada más digo que a lo mejor y si o sea para mí tiene sentido que si tengan seguro así como este oye Peter este ya sabes acá el OXXO de Celaya el de la zona centro ah Simón Pit qué pedo pues otra vez güey otra vez ahí te mando al al Inge ahí te mando al Inge y ya pues me imagino es bien común todo mira tenemos otra nota del manifiesto punto com buen nombre este también así descubro muchas páginas de noticias no sé de dónde sean estos dice Orizaba si alguien sabe dónde está Orizaba aquí claro claro en los comentarios en el punto el punto Orizaba el pico es el pico ah el pico está mejor dice someten asaltante originario de Orizaba ah no el asaltante es de Orizaba no sé si pasó en Orizaba o el asaltante viajó desde Orizaba para asaltar un OXXO de otro lugar pero dice un vendedor identificado como Miguel Alberto fue sometido por personal de la cadena comercial OXXO pues son karatekas los que tienen los OXXO cuando atracaba la tienda ubicada en la 16 de septiembre esquina con Díaz Aragón dice casi a las 8 horas 8 o 10 horas de un jueves un desconocido irrumpió en la tienda OXXO de la avenida 16 es lo mismo con un picayelo de 23 centímetros y de inmediato amagó al cajero Eduardo exigiendo que le diera el dinero o de lo contrario le iba a matar esta madre está como novela criminal el criminal tomó una bolsa de plástico de la tienda OXXO donde guardó una botella de whisky Jack Daniels Brandy Torres además 10 cajetillas de Malboro pero justo cuando exigía el dinero a Eduardo entró a la tienda uno de los supervisores de seguridad y observó que el tipo amagaba con un picayelo sigilosamente el supervisor de seguridad Jorge N se fue acercando al asaltante por la espalda por sorpresa lo sujetó de los brazos sometiéndolo y después el bandido cayó al piso el personal de la cadena OXXO sometió al asaltante identificado como Miguel Alberto de 22 años asegurándole el arma y la mercancía por casi 1500 pesos que ya tenía en su poder entonces no sé ustedes si estaba bien picado con la historia no, sí excelente reacción o sea Stephen King ahí corto a huevo ¿quién redactó esa nota? sí tengo que darle props al redactor mínimo fíjate que hay una hay dos dos tipos de de notas por lo menos aquí en la frontera imagino que un montón de periódicos hacen lo mismo pero creo que tienes como 150 caracteres o menos y te pagan como a 30 pesos la nota te pagan súper mal y si tienes más creo que de 300 caracteres te la pagan a 80 pesos que tampoco es mucho pero pues ya amarra yo creo que este vato llegó agarró el video de seguridad y pues se puso a redactar todos los hechos y sigilosamente y pues sí pues ahí tienes los 80 pesitos fácil pero pues sí pues no se la rifó ahí usando alguna nada más creo que fue cuando repitió la dirección dije no acuérdate que los errores usualmente son de mi lectura porque es que bueno es de la página más bien del diseñador porque ya es que las notas tienen su encabezado como una breve descripción luego como una lo que te dice que es lo que va a venir en el texto y ya luego la nota y aquí todo viene con la misma tipografía Arial 12 entonces como que no separe yo cuál es el encabezado y cuál es el como la sinopsis previa entonces ahí el programador está truncando la carrera de un excelente periodista así es ahí yo culpo al diseñador web del manifiesto punto com punto MX y pues bueno estas están más emocionantes que la vez pasada Lidia te están tocando así como los huevos de oro de las notas tuve suerte Ángel es que le comenté Ángel la vez pasada un día estaba viendo una nota de Oxxo y Cinépolis y me salieron miles de notas sobre qué pasó en X Oxxo este Oxxo y dije de aquí puedo sacar una sección porque siempre hay historias interesantes en los Oxxos alrededor de México entonces pues esa es ese fue el origen como de esta sección ahorita estoy esperando que se abra la muy bien la otra página web también tenemos que culpar a mi internet a ver si voy a tratar de abrir de dos al mismo tiempo yo sé que es peor pero ahora sí tenías como una especie de estructura como dos tres notas o un tiempo para leer notas de Oxxo o cuál es la cuál es el trip aquí qué cómo es esto de noticias lo digo para estar enterado así como yo también buscar mis propias notas investigaciones acá no no hay límite de tiempo pero yo porque no quiero pues tardar mucho para no mantener la sesión abierta tanto tiempo ok va empleado de total play golpea y lesiona un limpiavidrios en el estacionamiento de un Oxxo o sea el Pedro golpeó al Miguel no tienen que decir las empresas para las que trabajan una enemistad de cada empresa bien loca este es de Nayarit este es de Nayarit el Meridiano punto MX esta sí fue escrita por Adrián de los Santos dice oh no qué pasó ya dice Bahía de Banderas Nayarit dice las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio tomaron conocimiento acerca de la agresión que sufrió un limpiavidrios en el crucero de Mezcales y Bahía de Banderas por parte de un empleado de la empresa Total Play dice ok se iba a conocer que momentos antes el limpiavidrios se encontraba limpiando los vehículos que llegaban y se estacionaban a la tienda Oxxo ubicada en la calle crucero Mezcales y bueno esto lo estoy repitiendo yo al sitio llegó un carro de la empresa Total Play donde se bajaron dos personas y se metieron al negocio en esos momentos llegó una persona para limpiarles el carro situación que al parecer molestó al empleado que se encontraba a bordo del carro y lo retiró a ventones al grado de que el hombre nunca el hombre se fue de bruces y cayó contra el piso pegándose en la nuca al comenzar a sangrar algunas personas que se encontraban en los vehículos y vieron la mala acción se bajaron y comenzaron a reclamar la actitud del empleado de Total Play o sea hay que mencionar donde trabaja acerca de su proceder del hombre que solo intentaba ganarse unas monedas que es emocional o sea muy 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 se juzgó en ese periodista mucha subjetividad ahí entonces pues ahí está hay que mantenerse al margen y se quiero saber qué pasó con el empleado porque dice llegó el cuerpo de protección civil atendieron a limpia vidrios lo trasladaban al hospital pero no dice qué consecuencias hubo para el empleado del Total Play fue una terrible persona dice yo creo que no le pasó nada yo creo que no le pasó nada a ese güey estamos en México este fíjate que mientras me lo leías yo imaginaba que este era como el TikTok de mis abuelos o sea ellos miraban una le decían hey mira mira esta madre imagínatela yo me imagino o sea si no hay como TikTok celulares video a la mano yo sí me imagino leyendo esa nota y arremedándola interpretándola para que todos agarren cura en la casa yo creo que esto es como el pre-TikTok que vuelvan que vuelvan las noticias y vamos a terminar con la última noticia esta ya es trágica dice muerte lo sorprende en el Oxxo ese es el encabezado del heraldo de Saltillo dice un hombre de la tercera edad perdió la vida esta tarde cuando permanecía en una sucursal del Oxxo de la colonia Bellavista Juan Ignacio Juárez de 70 años acudió a bordo de su automóvil a la tienda Oxxo caminaba por uno de los pasillos cuando repentinamente colapsó cayendo al suelo ante la mirada atónita de clientes y trabajadores al ver que el hombre presentaba problemas para respirar solicitaron una ambulancia pero lamentablemente a la llegada de los paramédicos ya no contaba con signos vitales y pues dice ya elementos de la policía municipal preventiva acudieron a tomar conocimiento y acordonaron el negocio y más entonces pobre hombre Ignacio Juárez fue a comprar sus donitas blancas o yo que sé y pues su oye pero aquí hay un poquito de amarillismo al no dar información como que están tratando de que uno se asuste con el COVID pero ni dicen si es o no es más yo no estoy diciendo nada ahí está la imaginación pero pues la gente se dondea pues no creo que ese es el final de la nota que todos nos maltrepiemos y que ya no habíamos hablado así es yo pienso más como que dejaban el misterio de que habrá sido pero sí sí como que le faltó sí le faltó un poco sobre todo porque muy rara vez un periodista da seguimiento a la nota supone que es lo que deberían hacer todo el tiempo pero ya sabemos que no van a seguir investigando entonces hubiera estado suave que siguieran investigando la vida de este señor y lo siguieron hasta que revive se hace zombie se sube a un tren de Busan y toda la película Simón Paciente Cero Paciente Cero sí hay otras pero las quiero guardar para otras sesiones del show aunque me preocupa que ya no haya para la próxima pero siempre va a haber bueno vamos ok entonces vamos a una última una última dice ok elsoldepuebla.com.mx uy se abrió como música ok ya dice el sol de Puebla finge convulsiones para evitar ser detenido había asaltado un oxo dice ampones asaltan tienda en bosques de manzanilla y en San Rafael Poniente esto es en Puebla dice dos tiendas de conveniencia fueron asaltadas este viernes en diferentes puntos de la ciudad solo en uno de los casos gracias a la reacción del guardia de seguridad que cuidaba el lugar se logró el arresto del responsable el cual para evitar ser llevado a Rancho Colorado que sumo es una prisión dice al parecer fingió convulsiones sin embargo quedó a disposición de las autoridades ministeriales dice el mencionado en el mencionado sitio el guardia de seguridad privada que cuidaba el local enfrentó al ladrón el cual fue sometido de un golpe instantes después llegaron los elementos de la policía municipal quienes detuvieron al acusado el cual fingió convulsionar para no ser llevado al ministerio público que a lo mejor estaba convulsionando el golpe que le metió al guardia de seguridad ¿no? y pues no más eso fue el ese fue el acto del vato a ver pero pues cuál fue pero cuál sería como tu lógica aunque no te lleven a la cárcel te llevarían a un hospital mínimo para revisar qué tienes ¿no? sí a lo mejor nada se esperaba como confundir al policía y luego salí corriendo bien rápido ¿no? algo así pero estaba bien chistado así como si te atrapan tú tírate al piso güey no hay pedo y fíjense la descripción del malandro bueno de los malandros dice dos sujetos de complexión delgada altos y piel blanca entonces para todos ellos que tienen prejuicios de que quién es el tipo de gente que asalta oxos delgado alto pez blanca y yo voy a agregar guapos también entonces no me consta pero entonces pues esa esa va a ser la conclusión de de las Oxxo News de la semana gracias por haberme acompañado y recuerden cada 15 días las mejores noticias del país igual ustedes pueden buscar ustedes manden sus noticias más relevantes del Oxxo qué pasó en el Oxxo de la esquina de su casa todo puede ser posible en estos tiempos una manera de conocernos es conocer las historias de nuestro Oxxo más cercano para saber qué tan peligrosa está la colonia vamos a ver vamos a irnos rápido también porque luego los shows duran como 50 horas no soy tan fan de eso en esta semana hace 10 años del 27 de agosto al 2 de septiembre del 2010 se estrenaban unas cuantas películas en Estados Unidos del 27 al 2 se salió El último exorcismo una película de horror que nunca he visto no sé si tú Olivia la hayas visto tienes que verla se llama The Last Exorcism está muy buena está muy muy buena la segunda parte no sé por qué la sacaron a lo mejor hay que estirar un poquito más el éxito de la primera no es necesaria no se falta pero sí tienes que ver la primera está bastante bastante suave y obtenida bueno yo veo la palabra exorcismo ya es para mí es innegable que tiene algo que ver con las originales creo que es el problema con la gran fuerza que tiene esa película ese ícono de la filmografía entonces yo digo el último exorcismo que chaza va a ser otra vez esa película toda mal estirada pues no o sea es lo malo del género o sea el subgénero de los exorcismos porque hay un montón de películas de gente poseída en 590 una piada y le vas a dar a una pero lo que tiene esta película es el tipo de formato aquí es más como tipo como si fuera un documental porque es un grupo que va siguiendo que va siguiendo el día a día de un pastor y este pastor pues les explica que los demonios no existen con sus ovejas pero pues de que la gente cree y pues él les ayuda a fortalecer esa creencia porque pues hijos de los hace felices perfecto él quiere ayudar a la gente a ser felices pero pues si se toman con algo real ok si tú tuvieras que venderme a mí esa película ¿qué nombre le pondrías que no tuviera la palabra exorcismo para que me animara? no le cambiaría el nombre ¿no? entonces no la voy a ver qué chafa yo voy a ver una película que se llama El Último Exorcismo para empezar es el último no mames o sea es el último después de este ya ninguna es muy pertinente es muy pertinente el nombre tiene perfecto sentido ya pues el último pastor del bien o una cosa así o sea algo algo más así del pastorcito pues que quiere hacer a todos felices merece su crédito el pastor que quiso hacer a todos felices yo entiendo perfecto porque puedes hacerle fuchi al género de exorcismo créeme entiendo porque si he visto cada cosa que pues nada más ¿no? pero esta película me gustó mucho como para comprarla o sea no está como al mismo nivel del caso de Deborah Lohan pero se defiende bastante bien o sea tiene y el de Emily Rose a Emily Rose es otra cosa si está curada pero esa sí la vi esa sí me gusta si está como al nivel o no Emily Rose está acá Deborah está aquí el último exorcismo está acá o sea a mí me llama más la atención las otras dos películas por su nombre o sea si a mí me pones el exorcismo no quiero ver o sea Juay Derrito no sé si te apoyo incluso yo vi yo vi el postre de la película del último exorcismo y no se me antojaba precisamente por como estaba el postre porque siempre usan lo mismo una morra tatuacida o algo algo así o una cruz invertida o sea siempre es lo mismo igual la crucifixión esa película tiene que ver con el diablo está chapa o sea yo no te recomiendo esa película pero mira todas esas películas que tú me dijiste yo por eso me suscribiría a tu canal para que tú me des mi reseña y estar informado pero si yo no tengo tiempo de ver tu canal y yo veo un postre en la cartelera y tú me pones una que dice el último exorcismo y otra que se llama la última morra torcida yo voy a ver la de la última morra torcida la última torcida esa sí la conozco o sea esa onda pues sí pues es que tienen que ser más ingeniosos pues no torcidos glaseados pero llega un punto en que se satura tanto como que cierta gama o ciertos subgéneros que usan lo mismo lo mismo lo mismo y no nada más con el terror también con los superhéroes o sea nos ponemos a comparar claro igual el mismo color el mismo pose es el caso diferente es esto Marvel nomás DC es perfecto sí por supuesto que sí pero o sea hay el detalle no o sea es lo que tiene este este en particular porque todavía los slasher todavía las películas de fantasmitas todavía como que le quieren variar cuando tienen ganas pero cuando se trata de una persona que está poseída o que va a ser poseída o que va a ser poseída usan casi siempre los mismos elementos algo que esté como que muy claro subguresco una morra que se está detorciendo una cosita piedra sabes que esos son los tres elementos básicos de un postre para una película de exorcismos exclusivamente excepto por la parte de Emily Rose o sea Emily Rose por otro lado es una película hermosísima perfectamente bien hecha y pues es así no es así y se salió del canon a la hora de hacer la publicidad todos los postrevisuales se salió un poquito más del canon a la hora de llamar la atención de la gente por eso te llamó la atención a ti que no eres fan de su género sí sí juzgaron la película era secundario yo estaba ahorita juzgando la publicidad primeramente a los nombres a los nombres chafas las reclamas a Lidia cuando si fuera su culpa ella no le puso el título me molesta que me recomiendo una película llamada El Último Azucismo o sea es como ¿estás bien? ¿qué es que no? ¿qué es que no? ¿y sabes? voy a subir un video de esta película esperando que lo veas porque la película de verdad vale la pena si me haces una reseña que me convenza la voy a ver pero así por su nombre nada más yo no lo había intelectualizado eso pero yo creo que la razón por la que nunca la he visto es porque subconscientemente el título me dice El Último Exorcismo pues cuántos tiene que haber ¿no? no lo sé no lo disculpo estoy con ustedes yo apoyo eso pero voy a hacer una reseña de esa película porque tiene su encanto muy bien muy bien otra movie que salió en Estados Unidos la película de Neil Marshall Centurión que nunca la he visto pero muchos me han dicho que está curada el director que hizo El Descenso y Dooms y otras movies así en México salía Avatar el último doblador del viento ya habíamos hablado de ella pero en Estados Unidos ahora salía en México sí salió como unos meses después en México y salió una película francesa llamada La Horda no sé si la has visto Olivia The Horde La Horda que es de zombies francesa que en su momento sonó bastante pero está está curada y en francés pues no sé cómo se diga La Horde pero The Horde la estoy buscando ahorita y como que sí me suena el postercito y todo este chavo salen unos bordellillos ahí cosas así 2009 La Horde pues sí no sé es 2009 salen unos zombies y unos tipos con shotguns y cosas así pero bueno ese fue un estreno ahí random en México de horror sí que extraño me voy a distraer otra vez así que probablemente otra vez falle en mi experimento ok porque llegamos a la sección favorita de los niños hago campanitas del lado de alguien ¿a poco sí? es un señor que está en paletas por ahí afuera pero está adecuado con el tema de los niños te encargo una de un rompope que loco porque estuvieron escuchando camiones y carros y aviones y nada más escuchaste las campanitas como que es el timbre soy como un gato entonces nomás oigo un sonido específico que me sí vamos a la sección de recomendación DVD de la semana tengo dos una para adultos una para Ángel y la otra mexicana eso es para Libia entonces muy bien la de adultos es una movie que yo descubrí en el cable en aquellos tiempos de adolescencia cuando veía el Golden Choice en la noche o ni siquiera a lo mejor era Golden Choice pero estos canales de arte que luego te ponían películas europeas o españolas que veías gente desnuda y le dejabas y bloqueabas por completo que era Artie y te enfocabas justamente en la desnudez simplificando el arte mi abuelita nada decía que estará viendo este cabrán y yo así como seriecito y justo la actriz española Elena Anaya que hablando de DC movies salió en Wonder Woman después como bueno ha hecho muchas movies españolas y de todo tipo pero era la doctora Poison en la película de Wonder Woman en la anterior y estoy hablando de Habitación en Roma de Julio Medem hasta el póster sugestivo son dos chicas en una tina y no se alcanza a ver bien luego como es blanco se va a piratear pero si se ve necesito como ahí está he inventado un 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 truco a ver si si funciona o tampoco creo que más cuando está en tu playera ahí es donde se ve alejalo más si ahí es donde se ve bien este se mira se mira muy bien el póster se mira como algo que yo miraría en cartelera en aquel entonces y fíjate la movie está curada toda la movie es super low budget todo pasa en el cuarto de un hotel y son como una española y una rusa que por las áreas del destino terminan como juntas se rentan una habitación y es como una noche de las dos explorándose a sí mismas explorando el existencialismo de la vida luego llega como el vato que les lleva como el servicio o el menú del hotel y lo invitan a que haga un trío con ella entonces toda la movie pasa en ese cuarto de hotel habitación en Roma se llama la película que es en Roma obviamente entonces pues nomás es como una escapada sexual entre dos chicas durante una noche y sus reflexiones que suceden entre sesión y sesión de sexo entonces pues esa es mi primera recomendación no sé si la hayan visto o si hayan escuchado de ella siquiera como que me suena que la escuché pero no no que la he visto te digo a lo mejor el póster en aquel entonces había muchas películitas de estas en el cine no sé bueno esta la vi en televisión pero si es como un cine muy específico que se veía antes en la tele pues como en el cable así como dices tú como en el Golden Choice sin querer te topaban movies que estaban como entre lo arty pero apelaban a tus despertares entonces pues esta movie esta movie está por ahí y la recomendación y aquí clasificación C entonces háganle caso niños no la vean sin compañía de sus papás bueno ni con compañía de sus papás se van a verla la película mexicana y también quiero recomendar es La Señora Muerte Sinfonía de Terror ok ok ahí se ve ahí pero interesante como enemiga del santo y del del Blue Demon ok está curada ya es que te hablaba como de la loba y como una heroína o sea como esta idea de que el cine mexicano hizo una loba mujer antes de bueno no sé si antes pero en tiempos donde la costumbre era que el malo fuera el hombre aquí La Señora Muerte si tiene una cuestión ahí como todavía de los tiempos de que una mujer se desvive por su marido pero se supone que una mujer su marido está enfermo dice cinta de horror con un toque de psicodelia siniestra en la cual el científico el doctor Fadel tiene el secreto de revivir a los muertos al momento de probar si tiene el mundo a sus pies es cuando Andrés muere por un cáncer degenerativo y su esposa Marlene que es la señora muerte del título dice hace un trato con el doctor Fadel para que salve a su esposo dice para bueno tiene que hacer como un intercambio para que este doctor salve a su esposo necesita sangre de mujeres jóvenes y vírgenes entonces esta señora muerte sale a las calles de la ciudad de México a secuestrar y matar mujeres para robarle la sangre y usarla para revivir a su marido ese es el toque todavía ahí misógino de los tiempos pero lo que está interesante es que es una mujer matando otras mujeres no un hombre que usualmente en estos tiempos el slasher o el giallo o ese tipo de género siempre era un hombre un asesino serial pues no que el otro día estaba viendo una movie de Hitchcock también la de Frenzy y es un hombre que mata mujeres las estrangula con su corbata digo aquí lo curada y una vez que la secuestra pues le saca la sangre con una jeringa y todo el rollo que es lo que tiene ahí en sus manos en el póster y pues esta está curada está bien está divertido si nunca han visto la señora muerte se las recomiendo película mexicana del 67 esta no la abrí me gusta abrirlas yo sé que todas son iguales por adentro pero me gusta abrirlas para que vean el disco el folletito que te recomienda otras películas de la colección que más viene aquí Pedro Páramo Los Albañiles Al Compás de Rock and Roll La Cobarde La Liga de las Muchachas Al Son de Marimba pues al parecer buena selección pero por lo menos pinches nombres creativos ¿no? o sea no que el último el torcismo o sea la muchacha torcida no manches hay que ver esa onda eso es algo que yo esperaría ver en ese papelito que estamos leyendo origan pues no si ya tú tienes razón La Liga de las Muchachas esa me llamó la atención la voy a anotar en mi lista al compás de Rock and Roll esas movies con César Costa ¿no? y esa cura les fue bien que les fue bien en taquilla también entonces pues vamos a hacer otro break porque el tiempo me lo demanda y vamos a regresar nomás para terminar el show para que cada quien haga sus recomendaciones de lo que vieron en movie en Netflix en film en latino o lo que sea y pues ya despedimos el programa ¡Muelen los hombres! ¡Arriba la Liga! Antes de empezar mi conferencia de hoy saludemos a nuestra inspiradora Alice Strata que fue la primera mujer que se atrevió a ponerle la bandera roja y negra a los hombres ya ven ustedes pues que la mujer siempre ha sido superior al hombre hoy nosotras luchamos por la reivindicación de la mujer mexicana para libertarla de la tiranía del monstruo masculino ¡Ahora! en este país la mujer no es nada unos la buscan por tener cocinera otros para que lave y limpie la casa y otros para satisfacer sus repugnantes apetitos ¡Qué asco! ¡Hay que acabar con esto! ¡Sí! Abriremos sucursales en todos los países será una causa internacional y existencialista y cuando triunfemos todos los hombres vendrán como conejos quiero decir como corderos y aceptarán su papel inferior ¿Están dispuestas a luchar por la causa? ¡Sí! ¿Y juran serle fiel? Sí 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 Si lo cumplen que las mujeres os lo premien y si no que os lo demanden Y ya que hemos logrado la unidad la liga era para arriba y dentro de poco todos los hombres se inclinarán ante la liga ¡Arriba! 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 Y ahora para cerrar con broche de oro entonemos nuestro himno La estatua del Isis Tratar a todas defenderá ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Libertad! ¡Libertad! Los hombres de nada sirven ¡Libertad! Los hombres son inferiores ¡Arriba! ¡Libertad! 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 que aquí llevamos sin ellos se da gran vida ¡Arriba! ¡Libertad! 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 ¿Quién va? Primero Pues las reglas dicen que primero las damas, pero no queremos tampoco asumir que Está bien, está bien Bueno, tuve la fortuna de por fin experimentar la plataforma de Shudder espero pronunciarlo bien, Shudder 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 Bueno, escriba Shudder y es hermosa, es como Netflix pero así, es puro terror no ha llegado a México tuve que conseguir un VPN y por tuve que conseguir, me refiero a que mi hermano lo hizo por mí, porque yo como que a veces no le entiendo bien a esas nuevas tecnologías de la chaviza Con trabajo Zoom Sí, con trabajo Zoom, no, debieron verme la primera vez que usé Zoom, pero mi hermanito, muy amablemente ya me trató de explicar obvio no lo entendí, pero fingí que sí y me puso para poder ver a mí mi Netflix de terror, ¿no? lo que me tocó ver ahí arranqué con una película que se llama Host y está muy buena dura como 50 minutos Te tengo una pregunta y la puedes no contestar si así lo deseas y no pasa nada Ok Yo Yo una vez intenté hacer eso pero el shutter cuando iba a poner mis datos de tarjeta me decía que no podía porque no era una tarjeta americana entonces pues pude así con un VPN truquear y entrar pero lo intenté como dos veces separadas y como que nunca pude usarlo porque nunca aceptaba mi tarjeta y pues así como, ¿no? Aunque aceptar el trial o el periodo de prueba pues de nada servía porque una vez que se venciera pues ya mi tarjeta no iba a ser válida entonces vamos a decir tú tienes una tarjeta internacional o tuviste o lo estás viendo en modo de prueba o cómo cómo lograste brincar ese Pues no sé porque mi hermano fue el que lo hizo pero a lo que tengo o sea, mi tarjeta es una tarjeta Visa y aparte de eso mi papá tiene otra y aparte de eso creo que le pidió ayuda no sé si no sé si realmente fue pura de él o me lo dijo para que no me sintiera mal que le pidió ayuda a uno de mis tíos entonces ahí sí yo digo que lo hizo para que no me sintiera mal pero no sé cómo lo hizo la verdad a lo mejor y según yo usó mi tarjeta pero a lo mejor yo usó la de o la de mi papá o la de mi tío pues está bien yo digo yo no pude nunca por eso estoy vivo aguitado porque nunca puede te mando a mi hermano para que te ayude ajá pues digo entrar sí la cosa no es lo técnico sino o sea te quiero dar mi dinero compañía y me estás limitando porque soy mexicano falta de visión muy mal chicos si alguien me habla inglés les traduce en esta parte por favor quiero que los de Shudder Shudder se enteren que estamos muy infelices porque no han llegado a México pero sí la película que vi se llama Host está muy muy buena dura 50 minutos pero es el tiempo suficiente para entretenerte darte un otro buen susto y por fin hicieron que funcionara este formato de la videollamada del videochat en una película de terror o sea ya la había intentado con Emprended Emprended 2 etcétera más películas así con ese formatito y no esta es la primera que sí puedo decir ok aquí funciona y funciona muy bien de hecho grabé video hace unos días sobre eso y y sí estoy maravillada me encantó la película de hecho si hubiera formato físico ya lo hubiera comprado fíjate que yo traté de verla y a pesar de que dura súper poquito la quité y nunca la retomé porque sentí que dije ok dura 50 minutos la movie 55 y ya iban como 20 y todavía no pasaba nada y dije película dura hasta un poquito y te estás tardando todavía en explotar entonces o sea si esa es una movie de 50 yo diría para el minuto 10 si no es que antes ya te aviéntame el monstruo en la cara y dije la voy a quitar y la voy a terminar otro día que ande más de buenas porque si me desesperó y aparte es como estar viendo una llamada así de zoom toda la hora y como que ya estoy harto de las llamadas de zoom o las hago pues para el show no para estarlo viendo en mi entretenimiento que dije será otro día host fíjate que es parte del encanto porque te sientes o sea como es algo que ya tenemos tan habituado si nos acostumbramos te sientes parte de y hasta les quieres y dar a las morras como de no no vayan para allá o haces esto pero no es una videollamada real a mi me encantó por eso también la manera de manejar al ente este hay otra cosa que me había gustado mucho bueno me gustó un montón de cosas de la película pero si más que nada por fin se consiguió que funcionara este formato y quien sabe a lo mejor estamos como en un como en un subgénero nuevo naciendo así como cuando nació en found footage no estoy segura si decirle found footage a esta película porque no es como como que tengo mi cámara y estoy grabándolos porque quiero que lo veamos después o porque estamos haciendo un documental entonces a lo mejor y estamos viendo como nace un subgénero nuevo o estoy exagerando y me emociona mucho no pues si dio como vueltas en el circuito del género por lo mismo porque pues está curada el concepto y como dices tú es una evolución del found footage lo que antes era la camarita en mano pues ahora es la llamada de zoom y como dices tú en esta cuarentena los que no lo conocían ya se acostumbraron o ya lo ubican tanto ese formato en programas en podcasts en ellos mismos con tu familia entonces pues ya todos saben cómo identificarte y te llega por el lado de te puede pasar esto a ti cuando te conectas con tu gente o tu familia ¿no? Sí, o sea porque pues como dije en el video que grabaste unos días eso es de magia ¿no? de las películas de terror que tú creas que algo una parte de lo que pasa en pantalla te puede pasar a ti entonces a lo mejor era eso también que nos faltaba convivir más con esta herramienta porque pues como otras películas era tipo El Aron o sea tú la viste y como que sí te asustó bueno a mí me asustó bastante ya no querían meter VHS ¿no? ajá ya la pensabas como así está bien la etiqueta no tiene nada ok y eso es el encanto pues que aquí es una buena mezcla de cotidianidad con algo sobrenatural y pues es como que es la evolución creo yo como de que llega algo nuevo a la vida cotidiana y estamos viendo cómo implementarlo cómo ensamblarlo cuando recién empezó a pegar el internet más para comunicarnos no nada más para negocios sino también este durante el movimiento cotorrear también que empezaron los locos ¿no? con sus páginas sádicas no juzgan cada quien tiene problemas solo digo que hay gente que los traer de manera sana en lugar de hacer daño a otras personas pero pues que empezaron con esa con esa desmadre este salieron películas como miedo.com que pues la película está horrible tiene un chingo de fallas pero pues el encanto está en que fue un intento fallido pero pues fue un intento de o el club del suicidio ¿no? te acuerdas esta es japonesa ¿no? el suicide club que eran unas que también en el internet había no recuerdo que era lo que hacían pero algo tenía que ver el internet con el club del suicidio sí o sea es como ajá si digo intentos intentos así como que falliditos pero pues todavía el club del suicidio como que lo al menos yo lo tolero poquito más que miedo.com y por ejemplo lo llevaron después a las apps con la de countdown que las apps todo el mundo usa apps pero hay una app que te mata ¿no? y o la de Nerve que no es tanto de horror pero esta de Emma Roberts que también una app que te pone retos y te puedes morir ¿no? si los usas entonces pues sí es la manera de cada vez empujar más lo que esté de moda sí pues sí buena recomendación yo no la vi completa pero ya la veré en su momento ¿qué más? bueno suena interesante suena bien suena suena como algo algo atrevido ¿no? el querer hacer algo de lo que estamos acostumbrados ahorita pero ponerle ahí el toque especial suena bien ¿qué es esa aplicaciones se supone que son como películas de horror independiente o como de fuera del o sea ¿qué es lo que tiene especial la Netflix? de todo la plataforma tiene desde películas comerciales ya conocidas series hasta contenido original así de ellos ¿no? si es una plataforma es gringa dedicada al 100% al puro contenido de horror o sea entonces tiene de todo de todo un poco pero puros monstruos que interesantes esas nuevas posibilidades que tenemos del streaming ¿no? de tantos 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 cosas que hay ahora este no sé qué decir ah no pues igual este voy a aventar una movie como que me saqué ajá avéntate una movie sí en lo que reflexionas qué movies viste yo no me guío mucho por el top 10 de Netflix pero esta semana subo mucho una película francesa llamada una chica fácil an easy girl una feel fácil se llama y pues obviamente yo veo el póster ya comprobaron qué tipo de movies me llaman la atención entonces en el póster salía una chica francesa con un vestido de verano en la playa la luz del sol reflejándole sobre sus cabellos rubios y dije pues esto se ve que es cine serio y pues complejo y complicado y le di play y pues bueno o sea es una movie como no está ni mal ni bien son como esas movies que me dejan indiferentes al final de que no creo que sea ofensiva como la de 365 días ni una basura como mis reyes contra godines ni nada por el estilo pero es de una chica que pues sale como de vacaciones de su de su escuela y se va como a pasar las vacaciones de verano con su prima que vive en Francia o no me acuerdo dónde pero pues su prima tiene como una reputación un tanto pues de que vive la vida ligera o algo así no de que pone no porque usa ropa de marca bolsas de marcas viste bien todo tiene como sus sugar daddies o esa es como la impresión que da entonces esta otra prima la que se va pues de viaje empieza como a descubrir esa vida a través de conocer a su prima pues y y el título de una chica fácil es porque como esta idea de que somos fáciles para juzgar a las personas pero pues como la gente decida vivir su vida o hacer su vida o ganarse la vida si ella quiere acostarse con hombres con magnates con millonarios para tener cosas buenas y esa es su vida pues como que nos pone a nosotros en el quién somos para juzgar y creo que la prima lo vemos todo a través de la otra prima pues la más chica que es la que está de viaje con la otra y pues si están como en un yate y pues los vatos acá los dueños del yate pues les tiran la onda a las dos no más que una prima como que si le da miedillo no conoce ese mundo muy bien o de qué cosas o empiezas a ver que tiene que intercambiar cosas a cambio de su compañía pues tiene que entonces no sé pues es una simple anécdota o sea no trasciende de eso y repito creo que la moraleja o la lección que te quiero dar al final pues es de que cada quien se gana la vida de diferentes maneras y todos los oficios bueno si es que es un oficio es que no es prostituta o sea es nomás pues tiene sus sugar daddies pues manténganme cúmprenme cosas y pues a cambio y están de acuerdo ajá y las dos partes están de acuerdo y la chica nunca te la ponen como víctima ni como nada y eso es como locurada también pero de que la gente alrededor la juzga siempre o otras mujeres excepto la prima porque la prima es la que la está conociendo y pues se llama una chica fácil porque es como la impresión que tienen de ella y que uno puede decir pues sí pero pues digo repito es como decir pues quién somos nosotros para y aparte me interesa cuando ese tipo de historias las dirigen mujeres porque la directora se llama Rebeca Slotowski y pues yo siempre creo que cuando la escriben la dirigen mujeres pues hay como otra perspectiva distinta que si la dirigiera un hombre porque pues hay como otro trasfondo que un dude se enfocaría no más como en lo superficial quizá y de otro modo pues si hay como más pues hay como más trasfondo creo yo o al menos es lo que yo pienso no es obligatorio pero pues yo siempre trato de buscarle como ese lado pero digo estuve en el top 10 de Netflix México por varias semanas yo creo que mucha gente se fue con la finta de que le das play y una chica fácil y el cuadrito si estaba muy sugestivo y si bueno si tienes como que Netflix agarró ya su onda ya tiene mucho tiempo existiendo Netflix como para ya tener como muchos números y estadísticas y así como el cine tiene sus estrenos de verano y sus estrenos navideños como que Netflix ya agarró una onda de cuando lanzar las películas con nombre como controversial sexy porque antes de esto hubo como una tanda de películas de acción ¿no? y luego antes de eso hubo como series así que rusas, alemanas, holandesas así como como del otro lado del charco ¿no? como que ya agarraron una onda de cómo liberar sus películas no se me hace coincidencia pues que estaba 365 y luego esta y otras por ahí como que ya agarraron ahí su su formulita ¿no? y que a mi parecer creo que esa no es tan ofensiva como la de 365 días que ya tuvimos un debate completo hace varios programas pero más bien yo creo que mucha gente podría salir decepcionada como el espectador casual creo yo que digo porque si tiene escenas de sexo y si eso es a lo que le estás dando play yo creo que la movie tampoco tiene tantas y no se enfoca en eso pues entonces creo yo que si te podrías decepcionar si fueras una persona que nomás le está dando play porque ah mira se ve que en esa movie la gente sale encuerada o algo así digo que si es porque pues es una playa en Francia y todo el mundo anda en bikinis y cosas pero creo yo que puedes leer si estás dispuesto a ver la movie puedes leer más mensajes ahí no quedarte como en lo en lo superficial nomás y aparte alguien que nomás ve ese o sea ya hay otras avenidas para ver movies si alguien quiere ver porno o desnudos pues hay otras páginas no entrarías a Netflix para ver eso puedes ver más y mejores cosas en cualquier otra página como la habitación de Roma y todas esas que son arte pues fíjate que yo visité Cine Police Click como les decía con cosillas del Festival de Monterrey pero yo creo que no terminé ninguna ninguna me atrapó a veces también es el humor como las ganas que nos trae yo de pronto traigo me puse como en el mood de revisitar películas que recordaba que me habían gustado pero que tenía mucho que no miraba en la universidad en primer cuatrimestre me pusieron una película que en aquel momento dije ah está suave pero me quedé con un buen sabor de boca y como que ya ha pasado más de 10 años y dije la voy a volver a ver a ver si es cierto que está suave y fue nombrada en una serie que estoy viendo un personaje dijo el nombre de la película y me acordé y dije tengo un montón que no la veo la voy a ver a veces me pasa eso estaba viendo Modern Family y el Phil dice que tiene ganas de ver Telma y Luis y yo dije oye si es cierto vamos a ver Telma y Luis y si si o sea no me arrepentí fue una recomendación de dentro de una serie pero me gustó estuvo padre recordaba a todos los actores y muchos momentos pero si pues es como indudable ahí la participación de este vato creo no soy seguro pero creo que es la primer película de buen presupuesto en la que participa y porque sale sin camisetas hizo súper famoso este entonces si recordaba como esos beats no como en la en la en la en la película pero no recordaba la historia como completa no y estuvo bien estuvo suave revisitarla y vivir ese final tan tan ecléptico raro extraño de fate así como o sea dije tengo que volver a vivirlo a ver que hasta los simpson lo copiaron no de cuando marge y una amiga de ella que se están escapando de la policía y van manejando y se avientan del del puente y del bueno del pues del cañón o lo que sea que sea eso fíjate que tengo la duda de si me sigues escuchando porque me apareció aquí un mensajito raro me escuchan yo sí sí ok más bien yo pensaría yo pensaría más bien espero que Zoom te esté grabando tu audio estoy viendo cuál es la filmografía en qué orden salieron las movies pero sí creo que Thelma y Lois fue de las primeras movies o sea hizo ya tenía un chingo de movies antes pero sí pero siempre hay una con la que despegas con la que hace el brinco así y pues ahí salía joven guapo escena así como puede ser del Tony Scott ¿no? ¿de quién es? ¿el Ridley Scott o el Tony Scott? yo creo que es Tony Scott porque Ridley Scott la ilumina ah no Ridley Scott la iluminación que hace ese vato pues está ahí en chingona y yo me acuerdo de esas escenas están en un cuarto de hotel o de motel así X y la luz de la luna así en la ventana y el vato se ve así bien bien sexy y la muchacha se ve de hecho no sé si sea la actriz de verdad o sea una doble de cuerpo pero la actriz se ve como o sea nunca se le ven las boobies ni siquiera su entrepierna nada más es como el muslo pero la iluminación hace que se vea así como bien bien bonito todo y me quedé güey o sea están bien guapos los dos están bien perfectos como pueden existir estas personas en el mundo y pues nada pues es que la cámara y la iluminación estaban bien pues estaban bien suaves pues no hicieron esos vatos hicieron toda la época de los noventas no ajá y really scott tenía un background en comerciales o sea por eso también sus movies siempre han sido como muy visualmente interesantes digo él no hacía la fotografía de las movies pero pues cuando haces comerciales como cuarón y esos vatos ya tienen como algo en el ojo extra a un director casual ¿no? sí estoy queriendo ver qué otras movies fotografió el vato de ese de Thelman Lewis y pues hizo B de Vendetta y el retorno de la momia bueno esa no sé de qué tan curada estaba ¿no? pero por muchas veces el equipo que hacen ¿no? y también la época ¿no? esa iluminación que tienen Thelma y Lewis en esa escena en particular hace que viajes a toda una gama de cine noventero y escenas así como bien sexys de no sé hasta de Tom Cruise y de toda esa época de que esos estaban bien jóvenes quitándose las playeras pero que la iluminación está imperfecta así atardecer o la luz de la luna todo eso no sé está como para apreciarse todo eso sobre todo porque es en film también no es como que tienen un monitor y todo lo corrigen digitalmente los colores o sea está ahí en la cámara está muy suave está suave revisitar esas películas de vez en cuando viajen al pasado y vean movies viejas y pues con eso concluimos el show del día de hoy les quiero mostrar que la terminé antes de tiempo me sobró ahí colita porque pues también ya me estaban doliendo los dedos y quería terminar antes de que el show acabara entonces ahí está la trenza halloween esca muy bien entonces funcionó funcionó el experimento nomás les pregunto chicos chiques que bueno Olivia ya mencionó en qué está trabajando ahorita y qué va a subir a su canal próximamente su review de ya se me olvidó de host pero tú Ángel no sé qué qué quieras compartir o qué podemos esperar próximamente de tus podcasts de tu canal de todo lo que estás trabajando pues para mañana va a salir un programa nuevo nada más que no sé cuándo vayas a publicar este video entonces en qué estaré trabajando ahorita en el pasado presente estoy trabajando en una entrevista que me está costando seguramente mucho editar estoy sufriendo en ese momento no sufrí en esos días más bien para cuando ustedes vean este video creo que ya tengo una semana sufriendo porque a veces a veces hay como malos invitados no es raro no me había pasado en en cineasta pobre si me había pasado en otros proyectos porque he dicho un montón de veces que estudié comunicación entonces en otras cosas me ha tocado como esa experiencia donde ¿cuál habrá sido el mayor problema? creo que es como la actitud creo que lo voy a dejar ahí como la actitud que se tiene es como no hubieras aceptado o sea no 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 me agüito pues se ve que no te hubiera importado si me agüitara entonces de todos modos creo que lo malo de muchos artistas o personas es que siempre quieren que alguien nos entreviste o que porque siempre sienten que tienen que hablar de lo que sea que están haciendo o eso es lo que a mí yo pues digo ángel le llegué a comentar muchas veces de que yo tenía como este nervio de contactar gente desconocida porque pero me empecé a dar cuenta de que pues todo el mundo quiere que les pregunten sobre ellos ¿no? es como pues o sea como que las entrevistas que he hecho digo para cuando ustedes ¿se acuerdan que una vez les había comentado que iba a entrevistar a una actriz de películas? digo para cuando este show salga pues ya esa entrevista va a estar del aire entonces ya lo puedo mencionar que era la actriz María Éboli de Tenemos la Carne El Habitante y otras le conoce a Tomás ha hecho varias movies digo por si no la vieron la pueden checar ahí en el canal pero pues sí fue random de la nada y la contacté y aceptó y dije órale pues chido ¿no? igual próximamente viene una entrevista con la estaba hablando con muchas actrices porque creo que son las que más me inspiran supongo su talento Marilyn Uribe también por ahí pronto viene una entrevista con ella y ya teníamos pues con Tania Niebla por ahí fue una de las primeras entrevistas que hicimos como que estoy agarrando ya mi nicho ahí como de actores o actrices pero sí digo es gente con la que nunca he cruzado palabras antes y tengo siempre ese nervio que tiene Ángel o no nervio pero me preocupa de que qué va a pasar si la persona anda de malas si a mí si a mí el calor me pone de malas si yo soy el que trae una actitud de hecho como que trato de no ser muy mal pensado y trato de estar tranquilo y de no tomármelo personal entonces trato de decir pues sí a lo mejor tenía calor a lo mejor tuvo un mal día a lo mejor estaba estresado ya güey no hay pedo esas cosas pasan y sí se me resbala la verdad no me a lo mejor sí en ese momento en esa hora exploto o me aguito pero porque como que es necesario también procesarlo pero luego de una hora lo dejo ir pero ahora viene el momento de editarlo y tienes que recordar ese momento no es como una mala plática pues no es algo que tienes que retomar y buscar lo positivo y buscar lo que la audiencia podría sacarle provecho y en algún momento que estoy seguro que me va a pasar voy a decidir sabes que eso no sirve ni modo no no creo que sea el caso en esta ocasión pero pues está siempre ese riesgo de decir pues como que no funcionó entonces en eso ando ahorita pero no es la de no es en contraparte hubo una que disfruté mucho entonces creo que esa es la que van a escuchar primero antes de de esto entonces vamos a estar pendientes ahí para ver cuál fue la entrevista problemática sí, sí están ahí pendientes la verdad como que no me preocupa tanto porque o sea como que se sepa quién es o algo no lo voy a decir porque no se me hace como profesional pero tampoco me preocupa ni se entera porque güey o sea tú sabes que no tenías ganas o sea no mames entonces pues a ver a ver qué pasa y y nada pues nada ahí estoy vendiendo el clickbait pero no, sí pues ahí sí es esto de entrevistar gente es el estrés de entrevistar gente y también creo que es por los formatos porque como yo soy muy de casi como queda así la viento creo que a mí me estresaría menos pero por la manera en como tú editas tu podcast y lo armas que pues está muy curada creo que sí me imagino como lo problemático que puede ser tener a alguien que no te da como buenas respuestas porque ocupas como adornarle como que es una persona bien cabrona y pues como a veces yo sé que a veces se nota pero a veces por el volumen de voz cambian bájanle eso y te das cuenta que hubo una edición pero de pronto si hay pedacitos donde no se nota y literalmente estoy agarrando la pregunta uno la cinco y la veinte y las estoy mezclando para que parezca una sola respuesta porque el cabrón no me quería decir sí sí le batallé así como que güey pues nada dime que sí batallaste y que le sufriste y ya pues platícame la historia pues me pasa mucho porque pregunto mucho sobre dinero sobre si le pagaste a tus actores si le pagaste a tu camarógrafo cuánto gastaste en rentar la locación y aquí entonces pues es que el cine ya sabes que tengo que aventarme una hora hasta que se aflojan y también la ventaja que tienes a Claudia ya como tu co-host donde pueden rebotar como conversación entre ustedes para que no se vea aburrido o algo entonces eso también siempre ayuda eso también siempre ayuda sí de hecho yo le mencionaba Ángel que creo que desde que Claudia se integró como ya parte del podcast no es que antes no estuviera suave pero creo que le añade un extra el hecho de que estén ustedes dos yendo y viniendo pues o comentando esta me gusta la dinámica te ayuda te ayuda al momento de que necesitas como que más interacción y que la persona no quiere interactuar sí curiosamente no era como que digo ya se extendió un poquito la plática pero ya nada es como para cerrar mi participación pues a cualquiera que esté pensando en hacer un proyecto de podcast de revista de lo que sea creativo y que no sabe por dónde empezar lo más chingón que pueden hacer es simplemente empezar y equivocarse bien cabrón porque a mí me tomó bastante tiempo equivocarme y decir pues qué funciona y qué no y la única regla es que desde el primero intento intenten hacerlo lo mejor posible no le hace que se equivoquen bien cabrón yo la regué en los primeros programas pero de todos modos en mi mente estaba lo haciendo bien chingón entonces síganlo haciendo con ganas y equivóquense y ya pues ya van a encontrar la fórmula que creo que ahorita ya dimos con una que se va a repetir por buen rato lo mucho o poco de fórmula que yo puedo dar en mis años de entrevistar a gente es yo siempre hago una lista de preguntas pero nunca recurro a ellas en el momento nomás como que las leo y como yo las estoy escribiendo y formulando se quedan en el fondo de mi cabeza pero yo siempre sugiero digo que aquí son formatos y estilos al estilo que a mí me gusta es conversen con la persona no la entrevisten esa sería mi sugerencia para ustedes si estás hablando con alguien habla con una persona no la entrevistes porque si la entrevistas luego te están contando de una cosa y te vas como a a otro tema que tú tenías en tu lista o tú quieres a forzar que se vaya por acá pero la plática se estaba yendo como por otro lado y en esas pláticas como impromptu así misteriosas que he estado teniendo con gente que no conozco y que aparte pues digo tengo como el nervio porque son actrices y como que me da cosa me ha ayudado mucho el pues de lo que ellas quieran hablar yo ahí me voy y ya no voy a forzar como ningún tema ni nada porque pues si está digo y esto creo que me ha funcionado con algunas personas y eso evita a lo mejor que te enfrentes con esto pero si a veces hay que detectar desde antes si hay una persona que realmente es interesante y tiene cosas que decir hay gente que no es interesante y nunca lo va a hacer y no lo puedes forzar y es donde uno tiene que ser a mi por eso también me gusta ver mucho entrevistas previas de las personas busquen en youtube en instagram como se ha desempeñado esta persona en otros videos si ven que por todos lados nomás no da nada yo diría ¿saben qué? sí van gracias pero no gracias igual es el ejemplo icónico digo nunca lo voy a entrevistar pero como Robert De Niro de que sus entrevistas son horribles todas siempre Bruce Willis también siempre serio seco cortante yo si tuviera oportunidad yo la pensaría así como de que ¿saben qué? porque si no le han podido sacar cosas gente chingona late night shows entrevistadores chingones sí que curada que lo voy a conocer pero ¿cómo me va a tratar a mí si soy un un entrevistador de internet pues no entonces digo son como son como nuestros pocos consejos pocos muchos que podemos dar como podcasters y Livia faltas tú de hacer tu propio podcast si ocupas ayuda o algo ayudarle para que se anime a ver a ver si sale algo a ver pues tú eres ya la convenciste del tiktok a lo mejor a ella la convence del podcast déjame pensar bien en de qué podría ser un podcast y ya cuando se me ocurra algo pues ya les digo chicos tengo una idea pues la cumbia aquí en lugar de la cumbia sería la marimba del horror el son del horror no más cámbiale el ritmo musical la bachata del horror el reggaetón y ya todavía más miedo ¿no? sí pues sí pero bueno entonces con esas palabras concluimos este show este pues Livia ya se fue antes que nosotros porque yo creo que la asustamos pero pues ahí nos sintonizamos Livia se fue antes porque ya tiene hambre y nosotros también entonces pues yo creo que con eso la dejamos y nos escuchamos la próxima semana Livia ya Livia ya Livia ya Livia ya